¿Cómo tú hacías para trabajar en una barbería que no era tuya y con el sueño de abrir tu propia barbería? O sea, ¿tú ibas ahorrando por algún lado? No, la verdad... ¿Tenías una cuenta? No, es que sinceramente yo no vine con mentalidad de montar barbería aquí en este país. ¿Ah, no? Mano, yo vengo con una barbería de Venezuela de los 16 años y casi 20 y pico, o sea, perdón, casi como 10 años abiertas, detrás de una silla, detrás de un local, no tenía intenciones de montar barbería en este país. Lo que pasa es que aquí la mayoría de los pequeños empresarios, digámoslo así, no saben cómo tratar a una persona, ¿me entiendes? Entonces, como yo he sido muy independiente, me da la dilla que me tienen llamando la atención. Yo, ok, voy a montar una barbería. Porque si tuve mala suerte, no mala suerte, tuve dos malas experiencias con dos ex jefes míos, mano, yo no quiero seguir pasando la misma. Voy a montar mi propia barbería y le voy a demostrar que es lo que es. ¿Qué signo eres? Soy Gémino. Soy una lacra. A ustedes se pueden empatar. Yo, a mí, yo, todas mis ex son Géminis. ¿Tú me dices? Tú me dices. No, de verdad, yo siempre me llevo bien con los Géminis, maricón. No, mano, lo que sucede es que aquí, tú sabes que nosotros somos inmigrantes, mano. Entonces, a muchas personas no les gusta verte crecer. A mí me alegra que el otro crezca. Ok, pero, ok, ya cuando decías voy a abrir mi barbería, ¿qué hacías? Tipo, ibas ahorrando poco a poco con algo. Claro, mano. O sea, yo me ganaba 100 y guardaba 90. Tú cuando llegaste aquí tengo entendido que tú como que llegaste y fue buscando trabajo, no tenías carro, no tenías nada. Tenías, como todo el mundo. Fuiste tocando puertas. Como todo inmigrante, mano, o sea, sinceramente yo creo que tenía, creo que era 200 dólares y 100 dólares me salieron falsos, que sé. Algún día te voy a ver. ¿Y sabes quién es? Claro que sí. Algún día te voy a ver. No, 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 algún día te voy a ver. No, hombre, que verí con 100 pesitos, son 100 pesitos. Mano, vengo, yo llamo al Cristiano y digo, bueno, me salieron 100 dólares falsos. ¿Es Cristiano? No, digo yo Cristiano por respeto. Entonces viene y me dice, no, pero es que yo te lo vi verdadero. O sea, no, pero la señora me acaba de decir que son falsos. Entonces, en vez de 200 me quedé con 100. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad, un cubano me brindó la oportunidad y, mano, y fui poco a poco. Tú sabes, guardando. ¿Tú te acuerdas en qué gastaste esos 100 dólares? Mano, de una vez me llegaron a Walmart. Aquí te llegan de una vez a Walmart para que tú compres tus cosas. Llegandito a Walmart y a los dos días te dicen, oye, no te puedo tener más de dos días, te tienes que irle. Entonces tú quedas así como que, a la mierda, ¿qué hago? Sí, claro. No, porque es que hay mucha gente, y esto yo creo que la gente se ha sentido identificada que vive acá, que tú le abres las puertas a alguien, pero esas personas, muchas personas abusan, como hay otras que no. Pero hay otras que se quedan, papi, tú les dices, papi, mi casa, está a la orden. Pero, papi. Se lo toman muy en serio. Sí, se lo toman literal y entonces se quedan a vivir ahí. Y lo más cumbre que al final tú eres hermano. O están los que le abren la puerta y no te dicen las gracias. Ah, bueno, también. También, también. No, no, pero yo aprendí algo, hermano. Yo prefiero pagarte la renta de un mes o dos meses y tú te rebocas por tu lado. No, pero está bien. Pero mientras haya un interés de esa persona en como que, mira, sí, en verdad yo no quiero molestar. Simplemente, bueno, quizás no me ha salido, pero estoy buscando, estoy viendo la manera de cómo hacer y no estás empontrado en el sofá, como que rascándote las bolas. Sí, que te ayudo. O sea, ¿sabes lo que sucede con la mayoría de las personas que miran acá? Que ellos te ven a ti que tú estás encaminado. Claro. Y como ellos te ven que tú estás encaminado, ellos piensan que tú le vas a resolver la vida. Que si buscarle trabajo, que si llevarlos para todos los lugares a buscarle trabajo, que si esto, que si aquello. Hermano, muchos no entienden que tú tienes tu vida así, chévere, pero uno lo hace de corazón, pero no es una obligación que uno tiene que servirte como un delivery. Porque, hermano, yo no voy a cambiar mi estilo de vida por una persona que está recién llegando. O sea, no es que yo quiero que tú pases lo mismo que yo pasé, pero papi, sal a buscar trabajo. No es comiendo moco, esperando que yo, mira, Américo, tengo un pana que está solicitando a una persona. Anda. No, hermano, sal. Como yo también salí, como salen muchas personas. Pero eso va también de la mano. Están muy mal acostumbradas las personas hoy en día. No estás viendo Nueva York. Esto va de la mano también cuando tú quieres lograr algo en tu vida. O sea, tú no puedes creer que un inversionista o lo que sea crea en ti si tú no estás creyendo en ti. Es lo mismo cuando, ¿sabes? Hay alguien en tu casa quedándose y es como que si tú no ves que esa persona por lo menos está buscando un trabajo, no me dan ganas de ayudarlo, weón. ¿Me entiendes? Está el dicho que dice, nadie va a invertir en ti si no ves inter en ti. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Invertir puede ser tiempo. Invertir puede ser una llamada. Tiempo, dinero, cualquier cosa. O sea, hermano, yo tenía a un cristiano que yo le estaba cobrando algo, le cuadra y no le gustaba, ¿no? Porque él quería trabajar en mi barbería. Hermano, no te puedo tener mi barbería. O sea, gracias a Dios somos exitosos, pero quisiera darte la oportunidad, pero no puedo. Busca en otro lado. No, que yo quiero tu barbería, yo espero. No estás haciendo nada, ¿me entiendes? Yo comencé en una barbería, o sea, y poco a poco, lo que pasa es que muchas personas están acostumbradas a que todos, hoy en día, están acostumbradas a que todos se lo pongan así, en bandejas de plata. ¿No? Una cosa es que tú seas bueno y otra cosa es que tú seas pendejo. ¿Cómo te dije? Si yo no veo interés en ti, en nada, yo no voy a hacer nada. Y lo aprendí. Si yo veo que una persona llega a mí y no le veo motivación de nada, bueno, yo no voy a perder mi tiempo. Claro, es como que... Tú me lo vas a decir, el tiempo es muy valioso. Sí, bueno. No, invertir puede ser muchas cosas, puede ser el tiempo, puede ser dinero, puede ser de todo tipo de inversión. Yo, en lo que tú estabas hablando ahorita, tú me imagino que en tu barbería te llega el bur de barbero. Bandera. Bandera. Hoy me llegaron dos, güey. Imagínate. Y tú tienes que ver las cualidades, si el tipo te llega temprano, si el tipo está bien. Y si tienes vacante también, capaz de full. Te voy a ser sincero, yo no veo tanto eso. ¿Las cualidades? Yo trabajo con las vibras, güey. Ok. Pero ¿y si el bicho es malísimo, pero tiene una vibra buena? Bueno, y si estás full también. Hermano, yo cuando llegué a este país, yo no cortaba pelo como... Como ahorita. Soy lo cortado y bien dije. Y una persona me dio una oportunidad. No por eso voy a dar la oportunidad a otra persona. Simplemente yo le daría la oportunidad y le diría, tienes tres meses para pulirte. Si en tres meses no te pule, le doy otra oportunidad a otra persona. ¿Le mandas los calvos para...? No, no. No le picha a la gente. Los clientes calvos se los mandas a él. Hay gente que tiene mucho talento, pero no tiene disciplina. Hay gente que no tiene disciplina y es el primero que llega. Claro. No. No. No.